Vamos a empezar el mes de diciembre con un sorteazo gordo, uno de los buenos. Nintendo Switch, suscripción a la Zon y el libro de Ramón Álvarez de Mon sobre la Champions de nuestras vidas. Yo más, yo más no os puedo dar, de verdad, no os puedo dar más. ¡A lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Este vídeo sale miércoles, día 30 de noviembre, pero con toda la intención de que le prestéis mucha atención de cara al jueves 1 de diciembre, porque en el directo que haremos en el canal, como todos los jueves que hay directo, vamos, se sortearán la Nintendo Switch Lite, una suscripción a Dazon y también el libro de Ramón Álvarez de Mon en el que nos cuenta, entre otras cosas, cómo fue la Champions del Real Madrid, cómo la vivió él y no sé si habrá alguna página, creo que no, pero no lo descartemos, sobre cómo él puede tener ese pelazo y yo estar calvo. Pero, cuidado, el libro de Ramón Álvarez de Mon, dedicado, dedicado. Es decir, Ramón ya se ha comprometido, mandará el libro, pero de hecho va a esperar a saber el ganador para dedicárselo a él personalmente o a ella personalmente, o sea que es que no os podéis quejar. De hecho, el desembolso es grande, ¿eh? Aquí tenéis un calendario del mes de diciembre en el que he tachado los días que no podrá comer la heredera porque evidentemente ese dinero me lo he gastado en vosotros. A ver si os creéis que aquí, quitando el libro de Ramón, que espero que Ramón me haga una rebajita considerable, todo lo demás no es gratis, así que bueno, pues la heredera por un mes que no coma todos los días tampoco va a pasar absolutamente nada, claro que sí. Ahora bien, antes de dar las instrucciones necesarias para el sorteo, pero va a ser un vídeo largo, no, un vídeo de 8 minutitos como mínimo para colar un anuncio, porque claro, evidentemente esto habrá que pagarlo de alguna manera, pues tener que colar algún anuncio, claro. Bueno, este es un sorteo especial por los 50.000 suscriptores. De verdad que no hemos conseguido muchos más en estas últimas semanas, pero somos ya casi 53.000, esto sigue subiendo, no baja, no se estanca, sigue subiendo. Y lo dicho, es un sorteo para agradeceros a vosotros el poder seguir con este proyecto, el poder seguir avanzando y el poder haber llegado, o el haber llegado mejor dicho a los 50.000 suscriptores, que desde luego que en enero de 2021, cuando echó a rodar este canal, ni me imaginaba llegar a una cifra como esta. Os lo agradezco mucho en los vídeos, en los comentarios, en los directos, tal, pero siempre hay que hacer algo más, porque vosotros me dedicáis vuestro tiempo, vosotros me apoyáis día a día, y vosotros estáis consiguiendo que este canal crezca y que pueda vivir poco a poco de ello. Así que lo menos que puedo hacer es, de vez en cuando, en alguna ocasión especial, rascarme un poquito el bolsillo con regalos que os puedan gustar, o regalos de todo tipo. Lo primero fue una camiseta del Real Madrid, que se fue a El Salvador, y en esta ocasión, repito, tenemos una videoconsola, tenemos un libro y tenemos una suscripción a Dazón. Ahora bien, antes de comentaros lo que tenéis que hacer, importante que sepáis una cosa, los regalos son para todo el mundo, salvo, salvo la suscripción a Dazón, que se va a tener que dar en territorio español. Por una cuestión de que fuera de España no se puede ver el canal de Dazón, pero bueno, yo creo que todos contabais con eso, así que el libro de Ramón, la Nintendo Switch, sí que evidentemente, podrá ir a cualquier otra zona, o sea, se podrá quedar en España, podrá irse a Latinoamérica, podrá irse a Alemania, si hay alguien en Alemania viéndolo, yo al final he decidido no participar en el sorteo, por lo que pueda pasar, porque imagínate que me toca y vamos, me apaleáis en directo. Así que, vamos ya con el lío, para participar en el sorteo de la Nintendo Switch, de la suscripción a Dazón, del libro de Ramón Álvarez de Amón, simplemente tienes que dejar tu like, quiero que este vídeo llegue a 5.000 likes, allá como os las apañéis, pero tiene que llegar a 5.000 likes, y si quieres participar en el sorteo, pones hashtag Killo50, repito, hashtag Killo50, si queréis dejar un comentario fantástico, si no queréis dejar un comentario y solo el hashtag, pues no pasa nada. Si alguno tiene la intención de enviar muchos comentarios con el hashtag Killo50, ya se puede ir olvidando, porque en la herramienta que voy a utilizar para el sorteo, solo voy a filtrar un comentario por usuario, o sea que, voy a meter 25 comentarios, te va a dar igual, va a valer lo mismo 1 que 25. Ahora bien, la temporada pasada, la otra vez en el otro sorteo hubo algún problema, porque costó mucho encontrar la manera de enviar la camiseta al Salvador, tal, al final se pudo hacer. En esta ocasión lo que voy a hacer es poner un ganador para cada cosa y un suplente, pues por si el ganador no contacta conmigo, por si hay algún tipo de problema, por si el ganador en este caso, imagínate, es de la tarjeta de la suscripción de Dazón y no es español, pues tengo que tirarle un suplente que sí lo sea, etcétera, etcétera, por lo que pueda pasar, y el sorteo será mañana en el directo que haremos en el canal, creo que será a las 4 y media como habitualmente, y luego en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón, como la otra vez, con una aplicación que me bajaré, introduciré el hashtag, el vídeo en cuestión y que salgan los ganadores que tengan que salir. Si te toca la suscripción de Dazón, te pones en contacto conmigo, bueno, te toca lo que te toque, te pones en contacto conmigo, en el caso de la suscripción de Dazón, yo hablaré contigo, te daré el código que ya tengo apuntado para que tú lo insertes una vez te des de alta en Dazón y así puedas disfrutar del contenido, es una suscripción de 3 meses a Dazón total, es decir, a toda la plataforma de Dazón, que este año creo que se ha separado en la liga por un lado, Formula 1, motos por tal, por otro, o todo junto, bueno, pues lo mío es todo junto, son 3 meses, lo digo, porque mi recomendación es que no lo actives ahora, imagínate que te toca lo de Dazón y lo activas ya el 2 de diciembre, no lo hagas, ¿por qué? porque en diciembre no hay contenido en Dazón, bueno, habrá contenido, yo no sé si de anboxeo está este mes o lo que sea, pero no hay Premier hasta final de mes, no hay Formula 1 ya, no hay MotoGP, no hay liga, no ibas a ver absolutamente nada e ibas a agotar un mes, yo lo que os diría es, seguramente a partir de mediados de enero o ya de febrero, que vaya a empezar un poquito también el tema del motor arrancando en Dazón, si te interesa el motor, porque son 3 meses que vas a poder disfrutar gratis, pero una vez empiece a contar, son 3 meses que tú no vas a poder pausar, es decir, venga, yo lo cojo en enero, luego le meto una pausita porque hay un parón de selecciones, me lo invento y los otros, no, 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 los 3 meses de corrido, y si te toca el libro de Ramos, si te toca la Nintendo Switch, igual te pones en contacto conmigo para darme tu dirección, yo me encargo evidentemente de los gastos de envío, yo corro con todo ese tipo de gastos, y nada, lo dicho, hasta aquí llega este vídeo, evidentemente esto es por vosotros, para vosotros, que no se enfade a aquel al que no le toque, por favor, porque al final son 3 regalos, yo creo que está bien, me gustaría poder hacer 400 regalos, pero de momento no puedo, a lo mejor el día que llegue a 100.000, que esto ya vaya solo y me pueda comprar una casa en las Islas Fiji, pues sí que puedo hacer un buen desembolso aquí con 100 regalos, pero de momento no va a poder ser, sí que ojalá a estas 3 personas a las que le toque, pues les pueda alegrar el día, si te toca la Nintendo Switch, por ejemplo, pero tú no la quieres estar, seguro que tu hijo, tu sobrino, o para un regalo queda bien, y eso que te ahorras en Navidad, que nunca viene mal, entonces bueno, pues yo, esto es lo más que puedo hacer, de momento para agradeceros la confianza, para agradeceros el apoyo, y ahora ya termino en serio, para agradeceros que me aguantéis día a día, para agradeceros que me estéis haciendo crecer día a día, y nada, es lo que se me ha ocurrido, más allá de dar las gracias públicamente, por escrito en los vídeos, en donde sea, pues también obtener un pequeño detalle, y que haya 3 personas por lo menos, que se lleven una alegría, lo dicho, como siempre, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente, y mañana no faltéis al directo, que tenemos sorteito, hasta luego.